Esta edición de Fútbol Picante es presentada por Spring. Esta edición de Fútbol Picante es presentada por Spring. Bienvenidos sean todos ustedes a Fútbol Picante, la mesa más poderosa del fútbol mexicano, hoy como la pantalla ciertamente más poderosa del mismo. Ricardo Puch, Francisco Gabriel de Anda y Mauricio Imaico, nosotros también les mando un abrazo a todos los compañeros a la distancia, saludos, recordándole también a la gente que en la medida de sus posibilidades, quédese en casa, quédese en casa, para eso estamos nosotros, para ingresar a su hogar y platicar y entretenerlos un rato. Hablando justamente de fútbol. Bien, compañeros, saludos, saludos Paco, ¿cómo te va? Muy bien, Álvaro, un abrazo a la distancia, lo mismo para Mauricio y Ricardo, y por supuesto, para eso estamos, para entretenerlos un rato, para generar un poco de polémica y hablar de lo que más nos gusta, que es el fútbol. Señor Puch, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Bien, todo bien, Álvaro, Paco, Mauricio. Abrazo a todos, acá estamos listos ya. Y don Mauricio Imaico, ¿cómo le va? Saludos, un abrazo. Todo bien, Álvaro. Fuerte abrazo para todos, buenas tardes, buenas noches. Bien, nuestro compañero Francisco Gabriel de Anda tuvo la oportunidad de platicar con un campeón del mundo, con Mauro Camoranesi, un argentino de nacimiento, italiano naturalizado, jugó con la selección italiana y con ellos fue campeón del mundo, jugó también en México, estuvo también dirigiendo en el ascenso y habla precisamente con Paco de los temas referentes a la desaparición del ascenso. Hay una situación importante, dice que la Liga MX es una de las mejores del mundo, pero que le falta algo para ser todavía top, para estar dentro de la crema innata del fútbol mundial. Estas fueron las palabras de Mauro Camoranesi en la entrevista que le hizo a nuestro compañero Francisco Gabriel de Anda. ¿Cuál es tu opinión de lo que está sucediendo con el tema de eliminar el descenso? Lo primero que uno piensa es jugadores, ¿no? La cantidad de gente que trabaja, porque toda una liga de ascenso, creo que este año eran 16 equipos, creo que fue variando, 13, 14, 16, quedaron 12, claro, es muchísima gente que lo primero que uno piensa es, bueno, y toda esa gente que se queda sin trabajo, ¿qué es lo que va a hacer, no? Creo que es un poco el pensamiento de todos. Pero después, como me dijiste antes, también conociendo que México tiene una particularidad que es, ¿no? Que son los jefes, la gente que arma el fútbol en México y que tiene el poder de decisión en definitiva sobre muchas cosas, bueno, que hayan tomado esa decisión. Yo me imagino que es algo que se viene hablando ya desde hace mucho tiempo. Y quiero imaginar que ahora con todo este drama de la pandemia se anticiparon a algo que seguramente también va a pasar en el resto del mundo, porque las categorías seguramente de ascenso o inferiores a la primera división van a tener muchísimos problemas económicos y yo creo que muchas de ellas van a tardar mucho tiempo en poder repartir. Creo que México sin querer se anticipó a algo que yo creo que va a pasar en otros campeonatos. Pero sí, sí, sí es, sí es, es difícil de entender y aceptarlo. ¿Por qué en México los dueños de los equipos tienen tanto temor al descenso, al grado, porque esa es la razón, al grado de eliminarlo, suprimirlo y no prepararse para no descender? Yo no creo que es temor, yo creo que es como todo en nuestro mundo, en este caso el tema del fútbol, yo creo que siempre es un tema económico, no creo que sea por miedo de descender. Yo creo que hay demasiada diferencia, partamos a la base que el fútbol mexicano tiene un formato que no existe en otros lados. Es un formato único, tiene su pro y su contra, ¿no? Yo creo que en este caso, para el deporte, es un contra. Si esto sucediera de repente en Italia, si sucediera de repente en una liga importante, en Francia, en España, ¿qué crees que sucedería? Creo que entra en juego las federaciones ahí, ¿no? Las federaciones y en este caso CONCACAF, yo creo que la respuesta la tiene ellos, ¿no? Si la federación se lo consiente, porque México, obviamente, dentro de CONCACAF, si no es la más fuerte, junto con Estados Unidos, son ellos los que toman las decisiones, ¿no? Yo no sé si UEFA permitiría eso. ¿Cuál va a ser la apreciación que tengan de nosotros en Europa? Igualmente, como te dije antes, dentro de lo que es el estándar, esto obviamente pertenece, el campeonato mexicano pertenece al estándar por el tipo de formato que tiene. Eso es una realidad. ¿Cómo se lo ve? Yo siempre digo que el gran, digamos, como se dice, pecado es que no se dé a conocer a nivel mundial el campeonato mexicano. ¿Por qué? Porque a nivel de competitividad puede ser reconocido en cualquier parte del mundo, porque en el campeonato mexicano hay 50 jugadores de selección nacional que han participado o que han estado en selecciones nacionales importantes, empezando desde Estados Unidos, México y hasta llegando hasta Argentina y Chile, que son los últimos países del continente, está lleno de jugadores que juegan en selección, o sea que el nivel de competitividad no se discute. Lo que no tiene es publicidad. Bien, ahí las declaraciones de Mauro Camoranesi con nuestro compañero Francisco Gabriel de Anda. A ver, Paco, corrígeme si me equivoco. Cuando le hacías la pregunta a Mauro Camoranesi sobre qué crees que se diría, por ejemplo, dabas tú el caso de Francia. Tú te referías que hay un grado de malinchismo como lo hacemos nosotros. Es malo y si lo hubieran hecho en Europa. Ah, ok, lo hicieron en Europa y es bueno. Más o menos a eso te referías, Paco. Sí, sí, que todo lo que sucede en Europa normalmente está bien hecho y lo que sucede en México para los malinchistas está mal hecho. Pero por otro lado también era dentro de la misma pregunta era un poco de qué podría suceder, sí, o qué repercusión habría, qué reacción habría de la misma gente de fútbol si hicieran algo así en España. Cuando yo escucho que en España dicen no vamos a dejar que muera la segunda B o en Italia o en Alemania o en, vaya, impensable que en la Premier League dejaran que desapareciera la Champions, la a eso me refería. ¿Por qué en México desaparecen de la noche a la mañana la liga de ascenso y nadie se pronuncia al respecto? ¿Nadie de los jugadores dices tú o nadie de los directivos? Sí, no, de los muy pocos, muy pocos jugadores o se lo manifiestan de manera tímida, timorata, muy pocos directivos, porque muchos están coludidos, ya les dijeron, Tauta, no digas nada, que vas a jugar en primera división más temprano que tarde, y muchos medios de comunicación también, hay muchos, fíjate cómo son las cosas, y no me dejarás mentir, y no me dejarán mentir Ricardo o Mauricio, a todos nos llaman por teléfono, estoy seguro, o te mandan mensajes, tratan de suavizarte, tratan de condicionarte un poco, entendiendo que uno puede tener de alguna manera cierto alcance, a mí me han hablado muchas personas tratando de condicionar mi opinión, estoy seguro que a ustedes también, yo creo que hoy, menos que nunca, el futbolista, los directivos inteligentes y los medios de comunicación nos podemos quedar callados. Ok, fíjate, pones un ejemplo, no sé si sea cierto en el caso de mis compañeros, en el caso mío, me hablaron dos representantes Paco, dos representantes para condicionar mi opinión de que ellos no quieren que desaparezca el ascenso porque obviamente tienen clientes ahí, clientes, y yo comprendo su postura, pero no la condicionan en mi caso porque yo digo, no, pues es que era insostenible este ascenso, o era muy poco atractivo en cuanto a empresarios se refiere, en cuanto al dinero, o un ascenso si es que estaba calificado para ascender o no, era muy poco, y a la postre, estos dos que me hablaron después se enojaron conmigo, pero bueno, en el caso de Ricardo, en el caso de Mauricio, es interesante el tema, les hablaron ustedes para cabildear, voy a usar la palabra Ricardo, ¿hablaron contigo para cabildear algo? No, 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 yo no he tenido ningún tipo de llamada de nadie, ni de ningún tipo, la verdad, desde que pasó todo esto, pero me mantengo en mi postura, yo ya me tocó discernir con Paco la vez pasada, creo que más allá de que se pudo haber hecho mejor, la decisión no es del todo mala, yo soy de los que piensa que puede terminar en algo provechoso, quiero creer que va a terminar en algo provechoso, todo esto, ahondar en el tema o repetir lo dicho, pues es simplemente insistir en lo mismo, yo creo que dentro de todo había o hay un fondo válido para tomar la decisión que se tomó. Es interesante el punto que ha tocado Francisco Obrel de Anda, Mauricio, contigo cabildió alguien para tratar de influir en tu opinión o darte información al respecto, es interesante el tema. No, no, nadie, nadie en lo absoluto, puedo entender lo que dice Paco porque sí, en otras situaciones me ha sucedido, en esta no, no hablé con ningún directivo, no escribí con ningún futbolista, ni de los perjudicados, ni de los que están en la primera división, tengo mi opinión, tengo mi forma de ver las cosas, comparto esa idea de Ricardo Puch, creo que también un poco contigo Álvaro, creo que era insostenible, creo que tenía que venir un cambio, es doloroso porque muchos se van a quedar o ya se quedaron sin empleo, pero pues al final también esto es negocio y yo ponía el otro día el ejemplo de las panaderías, si tú eres dueño de una panadería que no vende la cantidad suficiente de bolillos, pues ni modo, la tienes que cerrar y no hay de otra, ¿no? Por más que estés perjudicando distintas familias. Yo no, ojo, yo no me opongo al ascenso-descenso, me oponía a este sistema particular en donde a diferencia de otras ligas, ascienden dos de manera directa, hay una promoción de un tercero y involucras a más equipos y la bota en el cuello y la presión en la competencia está mucho más marcada. A este, al final, económicamente se volvió insostenible para algunos grupos, otros grupos tenían el apoyo de los estados del erario, no tenían absolutamente ningún problema en ese sentido. Ricardo, hay otra parte que menciona también Mauro Camoranesi, interpreto que alaba el sistema del fútbol mexicano, es decir, el round robin y la liguilla. ¿Es buena la liguilla o no es buena la liguilla? Porque yo escucho voces puritanas que piden los torneos largos y otras voces que dicen esto es mucho más atractivo. Pues es que depende lo que quieras priorizar o lo que quieras premiar o reconocer, Álvaro. A mí me gusta el asunto del torneo largo porque en aras de la competitividad y de la justicia termina premiando la regularidad que acaba por ser siempre lo más difícil de encontrar en el deporte en general y de ahí que las grandes ligas o las ligas europeas, por ejemplo, le den tanta valía al título de liga y muchas veces digan es más importante ganar mi liga que ganar una competición europea que se juega, digamos, a eliminación directa. Después está el asunto del espectáculo, de todo lo que se vende, de la emoción, de este juego de sentimientos que te implica una eliminatoria como la liguilla o que te ofrecen en Europa los torneos de eliminación directa, llámese Champions o Europa League, sobre todo a partir de esa fase. Insisto, depende lo que quieras enfatizar, ¿no? O sea, ok, ¿y tú qué interpretas que quieren estos directivos? Nuestros directivos apuestan a la liguilla porque el torneo regular en su primera fase no vende lo que vende la liguilla, no genera el espectáculo que genera la liguilla ni tampoco el interés, es un formato que funciona bien y han encontrado además desde que están los torneos cortos, una de las razones por las que cuando se probó el torneo corto ya no se regresó a largo, pues de repente se encontraron con que este negocio de la liguilla lo podían duplicar y lo encontraban dos veces al año en lugar de tener que esperar solamente por una. Entonces dijeron, pues de acá somos, evidentemente. En lo que habla Mauro Camoroniesi, que luego dice, lo que le falta es difusión, tampoco la va a encontrar el fútbol mexicano, lo decía yo también el otro día en este mismo espacio, porque no lo necesita el fútbol mexicano, porque para la liga mexicana no es una necesidad irse a promocionar a Europa o que lo consuman, o que le consuman su producto en Europa. Con lo que vende en su mercado nacional y en el mercado aledaño de los Estados Unidos, tiene de sobra para mantenerse, mantenerse bien y tener el nivel que tiene, que nos guste o no, y ya lo dice y lo reconoce Camoroniesi en la charla con Paco, es un nivel deportivamente, deportivamente alto. Sí. Paco, en ese sentido, con lo que hablabas tú con Camoroniesi, tú concuerdas o difieres en cuanto a la opinión de lo que él hablaba del sistema mexicano que dice es único, que tiene un sistema de de round robin, luego uno de play-offs. Sí, bueno, mira, Mauro llegó a México muy joven, llegó a los 16 años, jugó en Santos, jugó en Cruz Azul, dirigió en Liga de Ascenso, en Coras de Tepic, conoce perfectamente lo que es el fútbol mexicano y entiende que es sui generis, es muy particular, para bien o para mal. A mí lo que no me queda muy claro es si los dueños, los directivos, los encargados de tomar decisiones en el fútbol mexicano saben que lo que le falta es difusión, si tú inviertes tanto dinero en fuerzas básicas para después vender a tus futbolistas en Europa y mientras más difusión, más fácil los puedes vender, ¿por qué no se ocupan más en difundir el fútbol mexicano, en invertir para que el fútbol mexicano se pueda ver en más países en Europa que después te pueden comprar a los jugadores de tus fuerzas básicas? Yo no entiendo por qué, yo entiendo, vaya, lo que dice Ricardo es cierto. Pero tú los conoces, Paco. No, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo y lo que dice Ricardo tiene razón, no les interesa porque pueden vender en corto, inclusive pueden vender aquí en México, pueden vender en México, lo pueden hacer bien o pueden vender para la MLS, ¿por qué van a ir a Europa? Ah, ¿para qué van a ir a Europa? Porque ahí van a ganar más dinero y porque todos van a salir, va a ser un círculo virtuoso, invierto en fuerzas básicas y después a mis jugadores de fuerzas básicas los vendo a Europa, pero no, deciden cortar por los años y decir, ah, por lo más delgado, ¿cuál es lo más? Mira, la liga de ascenso, acabamos con el ascenso y el descenso, nos quitamos de problemas, si exportamos futbolistas o no, ese es otro tema, yo creo que la decisión es equivocada, ya lo mencioné y respeto mucho el punto de vista de ustedes, también lo entiendo y no hay ningún problema al respecto, yo creo que aquí lo que menciona Mauro, el punto medular es difundir la liga MX para que puedas exportar a tus jugadores en un continente donde aprecien más lo que estás jugando. Mauricio, antes de irnos a la pausa, Mau, quiero hablar con Mauricio en ese sentido, de lo que conoces a los directivos mexicanos en tu experiencia, ¿les interesa formar y vender jugadores? Hay casos, América lo hace, lo hace Pachuca, porque cuando yo reviso, o sea, me encantaría que el fútbol europeo estuviera de jugadores mexicanos, pero cuando reviso los valores corporativos, pues no hablan de exportación, hablan más como un modelo de negocios, Mauro. A ver, yo creo que les interesa, sí, siempre y cuando sea negocio, porque pueden llegar dos, tres o cuatro ofertas por Roger Martínez, ¿no? Por poner un nombre o por Rodolfo Pizarro, que sucedió en Monterrey, ¿no? Porque el propio jugador lo admitió, que llegaron ofertas del fútbol de Europa, pero que no eran atractivas, que no iban a terminar siendo negocio para el equipo de Rayados. Entonces, ¿qué es lo que dice el equipo de Monterrey? Bueno, pues si es negocio para mí venderlo al equipo de Miami, no importa que vaya a la MLS, no importa que vaya a Estados Unidos, si ese dinero me va a entrar de mejor manera del que me está ofreciendo un equipo del fútbol europeo, pues adelante. Esto, insisto, no podemos perder de vista, por más que nos apasione este maravilloso deporte, no podemos perder de vista que para muchos también es negocio. Bien, vamos a una pausa, vamos a una pausa aquí en Fútbol Picante, tras ella, híjole, el César, ¡ah! Por cierto, la serie del César, solo para Latinoamérica, ¿eh? ¡Ojo! Solo para Latinoamérica, la serie del César que está para chuparse los dedos, incluyendo los de las patas, pero ojo, a partir del 4 de mayo, solo para Latinoamérica, gente de Estados Unidos, ya después vemos, ya después vemos, ahorita solo es para Latinoamérica. Venimos con más.